En la NBA, atención señor director, prepárame un par de bombas. Parece que el anillo de los guerreros de Golden State, Stephen Curry, ha vuelto loco al mundo de la NBA. Y resulta que ayer, cerca de las 3 de la tarde, explotó una bomba que alteró hasta el que no estaba en eso. Resulta que el señor Kevin Durant agarró su teléfono, hizo una llamada, llamó directamente al dueño y le dijo, quiero que me cambien de equipo. Y no solamente eso, dijo, mis equipos favoritos para ser cambiados, Phoenix Suns y Miami Heat. Y miren ustedes, ¿cómo se ve Kevin Durant con esa franela? Ahí está un arte que hicieron, Kevin Durant con la franela de los Suns, haciendo trío con Chris Paul y David Booker, y también con Miami, que se estaría juntando con Van Adevallo y el señor Jimmy Butler. Pero hay un pequeño problema. Cuando el dueño llamó a Phoenix, parece que las conversaciones se estaban poniendo interesantes y resulta que el dueño le dijo, ok, yo te voy a mandar a Kevin Durant, si tú me mandas a David Booker. Parece que se barajó el pleito ahí mismo. Dieron, no, pues aguanta. Bueno, fue así que hablamos. Pero el dueño de Phoenix, o la gerencia de Phoenix, le dijo, si tú quieres que, el dueño de Brooklyn, le dijo, si tú quieres que yo te dé a Kevin Durant, mínimo, mínimo, tú tienes que mandarme a David Booker en el paquete. Y parece que eso no le agradó mucho a la gerencia de Phoenix Suns. Y por el momento dijeron, espérate, vamos a ver si negociamos más para adelante. Pero resulta que Kevin Durant entonces ha alterado el mundo de la NBA y ha solicitado ser traspasado. Y no llamó al gerente, no llamó al dirigente, llamó directamente al dueño del equipo. Le dijo, óyeme, quiero que me cambien. Y resulta que la novela no para ahí, la novela no para ahí, pues resulta que se dice que Kyrie Irving y Kevin Durant quieren seguir jugando juntos, pero no quieren jugar juntos en Brooklyn. Ya hay mucha gente. Y resulta que ahora los fanáticos de Lebron, que son los que más acaban a Kevin Durant, se han quedado callados. Y yo me pregunto, ¿y por qué será que los fanáticos de Lebron ahora no dicen nada? Resulta que también existe una posibilidad de que estos dos jugadores vayan a los Lakers a acompañar a Lebron James y ahí nos pueden cantar la canción. Porque si va donde Lebron, es al hombre que van a ayudar. Entonces dije, espérate, no podemos criticar loco, porque si viene para el equipo de nosotros nos va a caer la baba encima. Entonces, han querido mantenerse los fanáticos de Lebron un poquito al margen de la situación, pero el hecho es que Kevin Durant ha solicitado ese traspaso y se ha demostrado que cuando una superestrella de la liga quiere salir de su equipo, lo logra. Lo hizo Anthony Davis con los Pelicans traspasado a los Lakers. Lo hizo James Harden traspasado también al equipo de los Nets. Lo hizo Kawhi Leonard y por qué no lo puede hacer Kevin Durant. Pero esa es la realidad y aquí en el Supermeridiano lo vamos a ir manteniendo al tanto sobre esa situación. José Luis, ¿usted juega a baca hoy por si acaso? Pues resulta que en la NBA se han vuelto locos dando cuartos, que eso no tiene madre. Y ayer a las 6 de la tarde arrancaba el mercado de agentes libres y la cantidad de gente que se llevó un bojote de dinero es poco. 270 millones de dólares le dieron a Nikola Jokic por 5 temporadas y en su último año de contrato ese señor va a ganar 60 millones de dólares. Va a ganar Nikola Jokic en su último año de contrato. Firmó un Max Station por 5 años y 270 millones de dólares. El dominicano Carl Anthony Towns firmó un Max Station por 224 millones de dólares y si usted le suma los dos años de contrato que todavía está en vigencia el contrato pudiese ascender a 290 millones de dólares del dominicano Carl Towns. David Booker, 224 millones. Bradley Bill, 251 millones. Jamoran, 231 millones. Pero el dinero es un relajo ya. El dinero es un relajo. Más de 200 millones de dólares. Anthony Simmons que la gente se recuerda de él porque perdió una competencia de donqueos le dieron 100 millones de dólares por 4 años. Jalen Brown que era un pasapelota de Luka Doncic en Dallas Nueva York le dio 104 millones de dólares. Lugendorce que es un canadiense que no ha hecho nada en la liga le dieron 86 millones de dólares por hasta yo que no volverá a jugar a los sextos. Alfredo, ¿usted juega a báquebol todavía? Pero hay que buscarse su cuarto. Está dando dinero a la NBA que eso no tiene madre. ¿Ese es para los titanes? No, los titanes pagan bien. Los titanes pagan bien y pagan en dólares. Va a ser bien, va a ser bien. Es un boycoteador va a ser bien. Pero definitivamente ¿Cuánto dólares? Los titanes pagan... No, pero eso no es nada. No, pero pagan bien. Pero es el balonceto dominicano y tú quieres apoyar nada más a los gringos apoyar a los dominicanos. Por eso no te dejan entrar al palacio en los deportes. Es por eso no te dejan entrar al palacio. Y más informaciones de algunas de las que han ido saliendo a medida que van avanzando. Andrea Drummond firmó con el equipo de los Chicago Bulls. También Jalen Brunson ya lo mencionamos entre otros. Y una pieza fundamental del equipo de los guerreros de Golden State que anoche salió la información de que se iba del equipo es Gary Payton II. Segundo, el hijo de Gary Payton el guante que firmó con el equipo de Portland por tres temporadas y 28 millones de dólares. Y el mexicano Juan Toscano Anderson que también acaba de ganar con los guerreros de Golden State firmó con el equipo de Los Ángeles Lakers. Así que a medida que vayan avanzando las firmas se va a estar dando la información aquí en el Super Meridiano de cómo va la evolución de cada uno de los fichajes en la NBA que cuando arranca esa repartidera de cuarto no hay forma resulta que recuerden que la NBA es la liga profesional con la mejor escala salarial en cuanto a tema de repartición de cualquier deporte de Estados Unidos porque la repartición se hace 51% de las ganancias para los dueños y 49% para los jugadores siendo así la mayor cantidad de ganancias que reciben los jugadores de cualquiera de los deportes en Estados Unidos 49% de las ganancias van al bolsillo de los jugadores y solamente el 51% al bolsillo de los dueños por eso usted ve que se reparte tanto dinero también Zion Williamson que el año pasado no jugó firmó una extensión de contrato de 221 millones de dólares sin tirar una pelota el año pasado ese señor no tiró una sola pelota el año pasado y le dieron un contrato de 221 millones de dólares en su equipo los Pelicans de Nueva Orleans en pelota ya porque hablamos de baloncesto vamos a hablar entonces de lo que fue la jornada de ayer del béisbol de las grandes ligas un juegazo señores le ganaron los piratas a Milwaukee y Adrian Hauser quien era el que estaba abriendo ese venezolano Michael Pérez se volvió loco ayer dio palos que eso no tiene madre se fue para la calle tres veces y remolcó 5 de las 8 carreras de su equipo y estaba opa opa hasta donde ha llegado Rochi que ya los jugadores de béisbol cuando llegan y terminan de pelear un home roll lo primero que hacen es opa opa de Rochi y Redera la gente no quiere creer es una tendencia Domingo tiene que adaptarte a los nuevos tiempos tú tienes que abrir un programa así con opa opa tú también tienes que abrir con eso también el opa opa enfócame aquí enfócame aquí tú pon el video de nuevo tú pon el video de nuevo ven acá Domingo ven acá ven por favor ven tu producción en vivo ven ven mira tú tienes que poner el opa opa de Rochi ¿qué es lo que es el opa opa de Rochi? tú pon la mano así así y después tú subes los hombros y entonces subes la mano así opa 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 así mira opa opa así es que tiene que abrir opa 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 entonces el swing el feeling eso parte de la ropa eso parte de la ropa y a las mujeres le llama la atención el opa opa pregúntale a Verónica sígueme rodando el video de MLB porque definitivamente que también seguía la jornada interesantísimo entre Minnesota y el conjunto de Cleveland que se estaban enfrentando y ahí dejaban el terreno al conjunto de los mellizos de Minnesota Andrés Jiménez cinco carreras por tres es la victoria de su equipo los Yankees un juegazo que abrió el dominicano Luis Severino se cargó con la derrota y el venezolano Luis García fue quien se llevó la victoria dos por una los Yankees contra el conjunto de los Astros de Houston entre otros juegos los Phillies de Philadelphia también le ganaron 14 carreras por 4 a los Bravos de Atlanta dentro de los dominicanos destacados también decir que Luis Severino lanzó bastante bien hoy van solamente dos dominicanos hoy van solamente dos dominicanos Roancy Contreras estará en la lomita contra el conjunto de los cerveceros de Milwaukee y también Cristian Javier se estará enfrentando a los Angelinos de Anaheim en la jornada de hoy viernes solamente dos dominicanos en la lomita Christopher Morel ayer se fue de 5-5 conectando su cuadrangular número 7 ¿Quién fue entonces el meridiano del día? no, no espérate aguanta pero por parte porque tengo que ir con las informaciones primero no me dañe el guión no me dañe el guión Mike no, yo no me voy a ir sin eso espérate Michael Pérez fue el meridiano del día de 4-4 3 cuadrangulares 5 remolcadas 5 remolcadas y él definitivamente es un jugador de rol pero ayer estuvo en su día fue el meridiano del día Michael Pérez con 3 cuadrangulares en la jornada de ayer y la tripleta y la tripleta la tripleta y la tripleta Atlanta Yankees de Nueva York y Milwaukee domingo para que te busques esos chelitos de pagar la nómina del domingo pero con resultados Atlanta Yankees y Milwaukee hoy a confianza usted lo puede jugar Atlanta Yankees y Milwaukee puede jugar directamente esa tripleta lo puede combinar en palé lo puede jugar individual pero esos son los 3 que me gustan a mi para la tripleta de hoy Atlanta Yankees y Milwaukee rápidamente las informaciones los juegos de estrellas el juego de estrellas de la MLB ya tiene su segunda fase eliminatoria Aaron Josh y Ronald Acuña son los jugadores más votados ¿quién? espérate 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 muchacha aguanta Ronald Acuña y Aaron Josh fueron los jugadores más votados para el juego de estrellas por lo tanto pasan de manera directa a la siguiente fase como jugadores titulares y aquí están los resultados de la primera fase un total de 15 latinos incluyendo 6 dominicanos como finalistas en las diferentes ligas tanto la liga americana y en la liga nacional y ya para cerrar yo lo tenía de último Juan Soto señor enfócame aquí porque este señor este señor no ha dicho que no pero resulta resulta que Juan Soto antes de empezar la temporada rechazó una oferta de 350 millones de dólares le dijo que no y ponme una bomba ponme una bomba ponme la bomba 350 millones de dólares él dijo que no resulta resulta que el equipo de los nacionales de Washington según los reportes del colega Héctor Gómez le ha hecho una oferta de contrato de 13 años y 425 millones de dólares lleva bomba le ha hecho una oferta de 425 millones de dólares americanos a Juan Soto y resulta que el hombre todavía no se ha decidido yo quiero saber yo quiero saber que está esperando Juan Soto para decir que sí porque 425 millones es mucho dinero yo hace rato a mí me dan un tiro por 425 millones vamos a recoger ya que casi no tenemos que ir recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como el supermeridiano en instagram y también en nuestro canal de youtube y en mi cuenta personal arroba juanfram24 para que sigamos con más aquí en la fábrica de contenidos el supermeridiano